Nosotros solamente fuimos a defender algo que nos pertenece. Nosotros solamente fuimos a apoyar a gente que no tiene recursos para poder defenderse. Marcelo Terrazas, persona que perdió la vida en el enfrentamiento con gente que está en contra del paro cívico en Montero, era padre de familia, quien hace días salía para apoyar en esta movilización. Ese tiro era para mí y mi padre me puso el pecho. Entonces fue lo que él me dijo, fue lo que él me dijo antes de salir a enfrentar todas esas cosas. Su misión que tenía durante todo este tiempo era recorrer los diferentes puntos de bloqueo, entregando agua y refrigerio a las personas. Yo le pido a la población así, con todo el apoyo que se está brindando por el heroísmo de mi padre, no caigamos en el juego de desbordar todo lo que se está planificando. Sin embargo, durante todos estos días, él cuando salía de su domicilio siempre le pedía a sus hijos que se cuidaran. Y la última vez no fue la excepción. Que me cuide, que me cuide de todo este tipo de cosas porque nosotros sabíamos a lo que estábamos yendo. Ahora solo quedan los buenos recuerdos, como él era en vida, una persona apegada a la lucha por su pueblo y quien además era apegado al comité cívico Pro Santa Cruz. Incluso le gustaba practicar deporte. Mi padre siempre fue una persona jovial, muy alegre, no pensando en él mismo. Él prefería que muchas personas estén mejor que él. Su trágica partida deja un gran vacío en el hogar. Sus restos mortales serán sepultados en las próximas horas. La familia clama por justicia y que den con el asesino. Y dio la vida por algo que él siempre buscó y era la democracia, la libertad y todo lo que es el derecho a no tener a alguien que nos imponga las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!